Aquí está el abuelo, todavía viajando. Ahí lo tienes. Embrague nuevo y todo el copón. Y le ha puesto. Y fíjate, este que es grande, ¿no? No sé cuál será. Pero será un... No tengo ni pute. A ver, por otro lado si se ve la pegatina. No hay. No hay. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es este modelo? Más o menos. ¿Ese? ¿Ese es el 8630? El 8630. ¿Ese es el 8630? El 8630. ¿Ese es el 50? Sí, tal vez. Ay, es el 8055. No es gordo, ¿no? Pues fíjate el sprayer, tío. El pulverizador es una pasada. Es más grande que el ocho ruedos del pulverizador. ¿Tú? ¿Te ha terminado el pulverizador? ¿Te ha terminado el pulverizador o no? ¿Ese es el 20%? ¿Hasta el pulverizador? ¿No? ¿Quién sabe? ¡Va a funcionar cuando he hecho! Porque... ¿Para un mes para empezar a plantar o no? Sí, la próxima semana, tal vez. ¡Wow!